Yo te daré, te daré, papia hermosa, te daré una rosa, esa rosa se llama Upe, Upe. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. En su más reciente informe, la CNUR alertó de un aumento de 2,9 millones de desplazados en todo el mundo en 2017 con respecto de 2016, por lo que al cierre del año pasado 68,5 millones de personas huyeron por crisis, violencia generalizada o persecución. La mayor cantidad de refugiados proviene de Siria, Afganistán y Sudán del Sur, en lo que se considera la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. La entidad señaló que Colombia tiene la segunda mayor población de desplazados con 7,9 millones de víctimas del conflicto armado y es el país con más desplazados internos del mundo con 7,7 millones. Se participó en una de las primeras elecciones, que fueron las del año 86, donde hubo una amplia votación. Como editor de la entrevista a Diego Ruiz Medina, los invito a escucharla y a verla porque es uno de los testimonios de uno de los hombres, no solamente que sobrevivió al genocidio contra el partido político Unión Patriótica, sino además que sobrevivió a las circunstancias y sacó adelante su vida y la de su familia. Escuchen esta entrevista de uno de los testimonios reveladores de los episodios políticos más difíciles de Colombia en los últimos 30 años. Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Yo llego a la Universidad del Cauca en una ocasión que salí de la región donde me encontraba. Salí por cuestiones de... ya llegan los paramilitares en el año 2008, llegaron las AUC con lista en mano en la cual aparecía el nombre mío y otros compañeros que eran del Partido Comunista como René Geraso, Pedro Nel Cerón, Henry Ruiz. Entonces, de Vítra a la ARME, de allá hasta poco para allá. La vida de Diego Ruiz Medina cambió radicalmente cuando entró a la Universidad del Cauca y desde este proceso de edición y de búsqueda de la producción de esta entrevista he podido observar y escuchar de su voz como, a pesar de las dificultades que vivió por sus amenazas, en la Universidad del Cauca se ha podido superar. Sus hijas ya pueden estudiar, él mismo ha cambiado de ánimo, pero escúchenlo de la voz de Diego Ruiz Medina. No he contado con una vivienda, hoy en día la cuento gracias a estar trabajando acá en la universidad. Y cambió bastante mucho mi situación económica. Tengo la hija estudiando, porque anteriormente la hija mayor no pudo, por cuestiones económicas no pudo terminar su carrera, debió retirarse. Entonces, eso me ha hecho de que me siga superando acá y emocionalmente a mí ha cambiado mucho la vida, de ser parte aquí de la Universidad del Cauca.